Rocío Carrasco mantiene su silencio habitual en relación a la queja que ha presentado ante el Tribunal Supremo tras la victoria de Antonio David, puesto que la audiencia provincial ha archivado la causa de la hija de Rocío Jurado contra el padre de sus hijos por un supuesto delito de maltrato psicológico continuado. Tampoco ha querido comentar nada sobre la demanda que sí ha sido admitida a trámite contra Olga Moreno por un supuesto delito contra el honor. Más habladora ha estado sin embargo respecto a la voz de su madre en el himno de Andalucía. Conociendo todas las preguntas que le iban a hacer sobre su vida y la relación con su familia, Carrasco se lo ha tomado todo a broma y se ha limitado a intercambiar risas junto con Fidel Albiac y Anabel Dueñas. Además tampoco ha querido confirmar su participación en Masterchef. Habrá que esperar por tanto a que se despeje la incógnita.